Escuchar e incorporar en cualquier tipo de proyecto la visión que tiene el ciudadano local. En este caso, llámese municipio de Puerto Iguazú, y bueno, hay distintos actores, autoridades que deben ser, entiendo, escuchados a la hora de desarrollar este tipo de proyectos. Por nuestra parte, nos gustaría también contar con mayor información para poder emitir una opinión al respecto y bienvenido que sea, por supuesto, que la sociedad plantee también sus dudas y sus requerimientos en función del desarrollo de este proyecto. ¿Afectaría mucho a la ecología en el caso de las villas turísticas? Reitero que es importante contar con un proyecto que pueda ser evaluado, porque lo que se anunció fue algunos trazos generales de una propuesta para invertir en parques nacionales, ¿no es cierto? Es decir, es otra jurisdicción, eso tengámoslo claro, pero reitero, la importancia de escuchar a los actores locales en el proceso de gobernanza y de gestión de las áreas protegidas. ¿Y temas transgénicos? En cuanto a los transgénicos, es importante también lo que decíamos recién, el contar con información. El desarrollo sustentable implica reconocer las tres dimensiones que tiene el desarrollo, desde lo social, desde lo económico y desde lo ambiental. Por lo tanto, para poder adoptar una decisión o emitir una opinión hay que contar con toda la información disponible. Entiendo que eso todavía no se ha hecho, porque una vez más se trata de un enunciado general. Rápidamente uno puede decir que es una superficie muy extensa la que uno puede leer en los titulares de los diarios, en los medios de comunicación, que difícilmente esté disponible en nuestra provincia. Y por supuesto escuchar a los actores sociales. Nuestra provincia tiene un límite que es justamente el respeto y el cuidado de la biodiversidad. Hoy por hoy, siendo capital nacional de la biodiversidad, deben extremarse también todos los recaudos para el cuidado del medio natural, para el cuidado de las semillas nativas del maíz, evitar cualquier tipo de contaminación a este respecto, en función de lo que es la posibilidad del cultivo transgénico. Por supuesto, hay un debate que está abierto, que hay que canalizarlo, que hay que saldarlo antes de tomar una decisión. ¿Quién tiene que darle? Los estudios de impacto ambiental corresponden, por supuesto, a la órbita del Ministerio de Ecología. Hay una ley que así lo determina. Hasta tanto no se haya presentado formalmente ni exista una propuesta concreta, que reitero, hoy no la tenemos presente. Bueno, no podemos expedirnos al respecto. Pero, por lo pronto, la necesidad de contar con mayor información, tanto hacia los organismos públicos como sobre toda la sociedad, que por supuesto está muy interesada en este debate.